Música Para Acuario, ¿cómo manejar semejante energía? ¿Cuál es el secreto? Es organizar, planear, sentarte en tu escritorio, poner uno, dos, tres y seguir paso a paso todo lo que tienes que hacer porque se te vienen demasiadas cosas encima y el próximo año va a ser peor pero si en estos últimos dos meses te organizas correctamente va a ser un mes fabuloso y un futuro espléndido Música